Muy buenas gente, aquí estamos un poquito más de Daules y es que resulta que acabo de terminar un directo de unas 4 horas de Daules en Twitch Y resulta que Daules ha dicho Eh, toma un parche, para que sigas hablando ¿Has tirado 4 horas? ¿4 horas hablando? Un parchecito, para que grabes un vídeo Ahí vamos, por cierto, antes de nada Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo de Twitch, vale He avisado con muy poco tiempo, sé que lo he hecho con muy corto plazo He sacado el canal de Twitch un poco en pañales, como aquel que dice Y quiero dar un especial agradecimiento a todos los que habéis estado por dos motivos Uno, porque hemos tenido un problema con el sonido del juego que no se escuchaba Y dos, porque habéis aguantado como titanes un buen rato ahí conmigo Echando unas partidillas, charlando, comentando cosillas Solo y únicamente con mi voz Que yo entiendo que cada vez que yo esté callado, pues hay un silencio ahí como un poco, eh Yo intento hablar lo máximo posible, de hecho estoy como no afónico Pero me noto la garganta resiquilla, ¿no? Y de verdad, muchas gracias a todos porque un esfuerzo titánico Yo entiendo que sin sonido de fondo no es lo mismo Pero, eh, chapo a todos Por cierto, agradecer, ¿vale? Porque yo, en tema de Twitch, soy un bebé, ¿vale? Soy un bebé, estoy iniciando y estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿vale? Atentos, que se viene José Torres Toso Soto, perdón, vamos a empezar bien, vamos a empezar bien José Torres Soto Laura Fitness Eric64 Kanjo1985 Biggs Jack South Jero Lord Lord Underground Todo el agradecimiento para ti Que, ya os digo, como estoy en pañales, pues al principio no me doy cuenta de cosillas Pero gracias tanto por estar por ahí como por la raid Oniga01 Spike35 Zanitram Javier Darkhot140 Alebrigo1987 Ricky Erquisitos Hay que leer bien, gente, hay que leer bien Tengo que cambiar el monitor porque se ve súper pequeño, es una tele y se ve muy raro Erquisitos, gracias por la raid Karmanu12 Loboglorioso18 Doble agradecimiento, ¿vale? Puercopunk Hekot2 Me pongo hasta nervioso, tío, de leerlo Hekot2 Estrak10 A José Hemos quedado en que es José, ¿verdad? José Y a Engufter ¿Vale? Que por cierto, Engufter He visto, mientras que enredaba para grabar el vídeo Que estás ahí, le has dado ahí a un follow enorme Y que sepas que te he pillado en directo A mí me ha saltado la alerta y le he visto tranquilamente He dicho, ¿dónde? Mira Qué grande Sin estar en directo Buena esa Así que lo he dicho, muchas gracias a todos, ¿vale? Por haber estado por ahí y haber estado Y ahora vamos a lo que vamos Vamos al pedazo de parche Que Doble se ha dicho 1.10.1 Regreso de la luz Le metemos un parche enorme ¡Glorioso! Dirías tú, Dios, ¿qué han metido? ¿Qué han hecho? Bueno, bueno, regreso de la luz, tú Atentos, ¿eh? Atentos Atentos porque es que se viene, mira Se va hasta la música Mira, 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 mira Espectacular el parche Ya está Ese es el parche, gente ¿Cómo te has quedado? Pues igual que me he quedado yo Me he dicho Menudo parche Dicas he hecho un par de cambios ¿Eh? Y lo tenemos Bueno, vamos a ver A ver qué tipo de cambios ha hecho Venga, vamos a echar un vistacillo rápido Porque esto Esto en Pipa lo hemos Lo hemos Lo hemos Digerido Lo hemos administrado Lo hemos visto Regreso de la luz, historia continúa Bueno, vamos a ver Y se ayuda a la doctora Prigiani Y a Kat A reunir a sus aliados Para poner fin A un aumento de aéter Que está causando problemas Del Al observatorio Del no Al observatorio Los enlayers del Raskgate Han hecho Muchos amigos Pero ¿Responderán su llamada de auxilio En tiempos de necesidad? ¿Serán realmente amigos? ¿Les apuñalarán por la espalda? ¿Habrán tenido Un 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 vejemud ciego Como hemos tenido nosotros Sí, amigos En el directo Ha habido un vejemud ciego Si queréis saber Cual ha sido Y como ha sido En la descripción Ahí tenéis El link de Twitch Podéis revisar el vídeo Enorme Es espectacular El vejemud ciego Una cosa increíble Me voy a pasar la vida Bueno Tenemos por aquí Que al decreto fundido Le cambian cosillas Se ha reducido Se ha reducido de 200 Uy, nerfea Nerfea A 180 El daño de las bombas De decreto fundido Es decir Un pequeño nerf ¿Vale? Lo bajan para abajo Y le quitan un poquito de daño Se ha reducido de 90 a 60 El daño de la bola de fuego Del suelo Del decreto fundido Y de 135 a 90 Los disparos Del decreto fundido Con lo cual Tiene un nerfeo Bastante considerable Sobre todo En En el daño de disparos Y En el daño de bola Lo bajan Uff Duro, duro Y en las bombas Bueno Simplemente 20 puntitos Que bueno Bien Pero escucha Feo Duro Duro Bueno Sigamos Calidad de vida El cronoboro ¿Qué pasa con el cronoboro? Bueno Váyamos a ver Se han mejorado los efectos visuales Del cronoboro Para poder identificar Más claramente Las ventanas de daño Del círculo Y los ataques Con proyectiles Mejora visuales ¿Ha cambiado algo? ¿Es más fácil? No ¿Es más duro? No ¿Es más rápido? No ¿Es más lento? No ¿Qué es lo que es? Es más visual ¿La tenéis? Más visual las cosas Porque daules es muy visual Corrección de errores Que es a lo que se van a dedicar Después de quitarnos las skins Espero daules Espero ¿Eh? Os tengo fichados Desafío Se ha corregido un error Que hacía que uno de los desafíos De la semana posterior Apareciera En la primera semana De regreso a la luz Y se han solucionado Varios problemas Con el texto De los objetivos De algunos desafíos Sí Porque había alguno por ahí Que ya lo vimos Con lo de la semana De desafíos Que estaba un poquito ¿Eh? Bueno Se ha resuelto un problema Que completaba automáticamente La primera misión De la temporada De regreso a la luz Y por cierto Se ha suscrito Big Boy Stock M Me saltan alertas Y pillan vídeo Gente Esto es lo que hay Enorme Otro like Para él Bueno El Frostful El Frostful Se ha corregido un error Que hacía que el Frostful A veces Profiriera Vocalizaciones De la Emberman Eso significa Que hacía ruidos De la Emberman ¿Vale? Es que como son Es que como son tan distintos Pues ya está Pues ahora solo hace Sus ruidos ¿Vale? El Track Se ha eliminado Una línea incorrecta De la entrada De Trash En el diario Que indicaba Que se le podía Interrumpir Durante su ataque Con portales Esto antes era posible Pero ya no Qué bonita Ha quedado con la música ¿Eh? Espectacular Interfaz de usuario Se ha corregido un error Que hacía que los pases De carcelería Aparecían en una pestaña Sin nombre En la provisión De recompensas Pues ya está Ya no Se ha corregido La descripción Emergente De la cámara del tirador Y ahora indica correctamente Que la bonificación De daño Es de un 25% A un 60% Cuando está potenciada Errores Errores Daulis Errores ¿Eh? Hay que ser más meticulosos Con eso Se ha corregido La descripción emergente De la bonificación Ácida Y ahora indica correctamente Que convierte El daño a partes Y no el daño principal En daño hiriente ¿Ponía daño principal A daño hiriente? Uff Estaría rotísimo eso Bueno Y se han arreglado Varias texturas De los árboles Esos árboles Que hemos visto Y en el directo Negros Que van así Locos Que lleváis viendo Por el rasgue Que van como locos ¿Eh? Esas sombras negras así Que dices ¿Qué es eso? Pues Serán árboles Con una textura Un poco extraña Y ya está gente ¿Vale? Parche muy cortito Corrigiendo fallos O sea Regreso Y han dicho Bueno Le vamos a poner un parche Solo corrigiendo fallos No hombre no Ponle algo más Y nos han metido Un par de historias de misión Pero vamos Que si ponen un parche Corrigiendo errores Tampoco pasa nada De daño hiriente Si lo importante Es que el juego Quede Niquelado Yo confío en vosotros Taules Yo confío en vosotros De verdad Así que bueno Pues ya está Dicho todo esto Pues lo vamos a dejar por aquí Y nos vemos con más Todas las tardes No todas Pero la mayoría de las tardes Estaremos en tu mismo Pasaros Echamos una risa Os hablamos un poco Y vamos mejorando el directo Que poco a poco Lo iremos haciendo Claro Nos vemos Adiós